Naucalpan, tu gobierno ciudadano con sentido humano. El presidente municipal David Sánchez Guevara puso en marcha la Exporienta 2014, en la que 40 instituciones educativas brindan becas de hasta el 60% a fin de brindar opciones a los jóvenes que no ingresaron a una escuela pública de nivel medio superior o universitario. Porque sabemos de la necesidad de espacios educativos, estamos haciendo esfuerzos para que los jóvenes tengan una opción donde continuar estudiando. Por eso, ya se inició la construcción de una preparatoria y en breve se arrancarán los trabajos para edificar tres más, así como un campus de la Universidad Autónoma del Estado de México. El alcalde recordó que con las cuatro nuevas preparatorias que se construyen, el 40% de los estudiantes naucalpenses que salgan de secundaria y que no encontraban escuelas en el municipio, ahora tendrán una opción para continuar sus estudios de nivel medio superior cerca de casa. El presidente municipal dijo, Este es el legado y la herencia que le va a dejar David Sánchez Guevara a las futuras generaciones de jóvenes naucalpenses como parte del esfuerzo que el gobierno municipal viene haciendo, en materia educativa, en beneficio de las familias de Naucalpan, reiteró el alcalde. La Exporienta 2014, que se encuentra en el Parque Revolución y fue organizada de manera conjunta por el segundo síndico Juan Bergar Amillán, y este viernes 8 de agosto rifará dos becas del 100% entre los asistentes para estudiar una licenciatura o una maestría en la Universidad Analítica Constructivista. Las puertas no se cierran jamás, nosotros nos las cerramos solos. Si ustedes no se quedaron en la prepa ni en la universidad, no pasa nada, hay muchas opciones. Lo importante es que no pierdan las ganas de seguir estudiando y de seguir construyendo un futuro, agregó Paola Hernández Castro, directora del Instituto Naucalpense de la Juventud. Bueno, invitamos a todo el público de Naucalpan, a todo el público del Distrito Federal y del Estado de México, a que vengan al primer Festival Internacional de Teatro en Naucalpan. Del 12 al 17 se van a presentar, hoy no me quiero levantar, se van a presentar muchísimas, muchísimas obras, su amigo Carlos Bonavides, o sea, canela para su té, arroz para los chinos, calor, ya me volviste a dar. Naucalpan, tu gobierno ciudadano con sentido humano.